El título se queda pequeño. Dice dos caras. En realidad hay tantas caras como países intervienen. Y tú me dices cuál es la opinión de Alemania. Seguramente es distinta a la opinión polaca, a la opinión búlgara o rumana. ¿Y por qué el nombre de esos tres países? Y a la Eslovaquia, a la Chequia. Bueno, porque fueron países que estuvieron bajo el dominio de la Unión Soviética en el llamado Tratado de Varsovia, que era el pacto militar, pero al mismo tiempo de opresión político-militar. Recuérdese la invasión a Chequenová, que es el 68, la intervención en Hungría en 1956, que los tanques rusos aplastaron. Piénsese en, no sé, 60 años de intervención en Polonia, desde que hasta el ministro de Defensa era un ruso, el general Rokossovsky, cuando se ocupa de regreso contra Alemania, se ocupa Polonia, que había sido ocupada por Alemania y Rusia. Y bien, tú ves entonces que Rokossovsky era ruso de nacimiento, ¿me entiendes? Y lo pusieron de ministro de Polonia. Cada país tiene una sensibilidad. Fíjate, voy a nombrar que sospechas menos. Grecia, por ejemplo. Grecia está callando ahí, siendo la Comunidad Europea y todo. ¿Por qué? Porque Grecia depende, pero radicalmente, depende de fondos chinos, que lo sacaron del ahogo en que lo tenía la economía del euro y de Europa, y le entregó el puerto de Pireo, el puerto principal de Grecia, distra a China, en pago de muchos de los favores chinos. Y como China juega acento, los griegos están callando ahí. Pero además, ¿por qué? Bueno, porque Grecia fue aliado fundamentalísimo de Rusia en la guerra de Crimea de 1852-1856. Sí, hace siglo y medio, más de siglo y medio. Pero Grecia era beligerante. ¿Contra quién? Contra los turcos, es decir, los otomanos, en esa cruenta guerra de Crimea. Guerra de guerra, la misma que ocupó Rusia en la guerra, cuando libera a Ucrania. Entonces hay un tema que se mete y se vuelve a meter. Putin habla de que hay que desnazificar. Volvieron los nazis otra vez, según esto. Bueno, ¿y pero qué hay de verdad en esto? Bueno, la verdad es que la derecha ucraniana, que quiere reventar a los rusos y no puede, y que es aliado fundamentalísimo de Alemania y de la OTAN, son de extrema derecha. Ahora, ¿quién crees tú que estás detrás del poder de Ucrania? Detrás de tus amigos en la esquina. ¿Quién crees tú? ¡Zoros! El gran Zoro. La mayor amenaza de Ucrania para que Rusia interviniera como intervino. Eso no se dice. Eso está calladito. Sí. Muchos laboratorios para elaboración de armas químicas y biológicas. Está claro, en Ucrania. Sí. Y esos bombardeos selectivos de Rusia contra todo eso, eran laboratorios, muchos de ellos. Fueron 150 instalaciones militares, reventadas en las primeras 24 horas. Muy preparaditas, a todas. ¿Y el ejército ucraniano dónde está? Paralizado, porque le liquidaron toda la aviación desde el primer día, y le liquidaron el grueso de todas las baterías antiaéreas. Entonces, cuando Zelensky dice, me han dejado solo. Bueno, es que lo embullaron y lo asusaban así, y después no ha sido nada. La famosa OTAN. ¿Y qué es la OTAN? Es la cara norteamericana en Europa. La cara, en lugar de dar la cara, los norteamericanos asusan a todos los países de la llamada organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. ¿Y qué busca la OTAN al oponerse a Rusia? Bueno, busca que no haya ninguna intromisión rusa en lo que se considera, no un patio americano. Eso es lo que cae los yanquis y bailen que debe ser. Sino que esa vaina no está definida, no se debe meter Rusia. Pero también está en contra una especie de dominio absoluto de los norteamericanos. En los países, por ejemplo, ya pasó una cosa que los primeros que van a la mente de esta guerra son los alemanes. Fueron obligados, obligados a cortar, no a cortar porque no estaba obviando todavía, a no activar el Nord Stream 2, es decir, la tubería no sé cuántas pulgadas que iba a meter gas directo a Alemania. ¿Y cómo se manifiesta esto? Bueno, porque Estados Unidos quiere venderle su gas licuado, que es 60% más caro. Y entonces, ¿en qué va a quedar todo esto? Bueno, un año, año y medio de forcejeo para de todas maneras echar a andar el Nord Stream 2, porque el mercado va a seguir existiendo. Y esto de cortar a Rusia por todos lados y que salga hasta del switch, quizás, es para tratar de evitar que esa recomposición de la economía alemana con el auxilio de energía rusa no se produzca cuanto antes, sino que dilaten los meses hasta que se olvide este episodio de dependencia absoluta de la economía alemana, de las fuentes de energía rusa. Ahora, son iguales los intereses, señor, de Alemania a los de Francia. Sí, no. Alemania tiene mucho mayor dependencia que Francia en la materia energética. ¿Por qué? Porque Francia no se despegó la energía nuclear. Alemania tiene, sobre todo, energías del carbón y del gas importado de Rusia. ¿Y el gas por dónde venía? Venía por la de Ucrania. Pero hay toda una cantidad de irregularidades tales en Ucrania que han perforado ese tubo ruso como 100 veces y se roban el gas en el camino. Entonces, por eso fue que los rusos inventaron con Alemania ese Nord Stream que llaman. El Nord Stream 2. El gas ducto por el Mar del Norte. Bien. Es igual los intereses de Alemania y de Francia, que son distintos entre ellos, a los de Polonia. No, el problema es que Polonia estuvo bajo la bota militar rusa soviética. Y la bota militar, ¿cómo se llama? La bota militar que también operó contra Bulgaria, contra Rumania. Pronóstico. Viene una guerra en los Balcanes otra vez. Dios mío. ¿Por qué? Porque Serbia es zona de influencia rusa y Croacia. Croacia no está a favor de las medidas contra Rusia. Y está el problema de Kosovo, que Albaña, la chiquita Albaña, quiere que Kosovo no lo metan en esto. Ya va, porque eso es serbio y prorruso. ¿Y qué más? Bueno, Hungría juega neutral. Allá fue a parar el embajador de Hungría. Perdón, el presidente Hungría fue a pactar con los rusos. Mira, yo estoy en la OTAN, pero este pleito que viene, yo no me quiero meter en esto. No se preocupe, amigo húngaro. Y entonces Hungría está como fuera de juego. ¿Por qué? Porque Hungría es ultraconservador, nacionalista, ultraconservador. ¿Y qué es Putin? El horrible comunista que cantan todo ignorante del mundo, que no sabe que hace 30 años se acabó el comunismo en la Unión Soviética. Desapareció la Unión Soviética. Y esta guerra es por las vainas que quedaron mal arregladas del desmembramiento de la Unión Soviética. Pues bien, hay los que creen todavía que el peligroso Putin no. Putin es un culto derechista, derechista ruso, capitalista ruso, partidario de traer a un zar. Si hubiera manera, el problema es que mataron a la familia, sus ancestros bolcheviques mataron a todos los romanos. Y entonces habría que inventar un zar. Y entonces después de todo, porque no soy el zar yo mismo, ni era Putin. Y está buscando la manera de parecerse a lo que es un sistema político que se asienta sobre una autoridad inapelable, autocrática del partido de Putin.